Hola, mi nombre es Gonzalo Taján, estamos en Radio Alternativo y esta canción se llama Decirme Basta. Decirme Basta Decirme Basta Decirme Basta y no volver a caer, no. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Una brisa que me transporte hacia vos antes de mí, antes de todo el mal que te hicieron por ahí. Tengo que aprender a decirme Basta alguna vez a decirme Basta y no volver. Oh, yeah, 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 yeah. Chau. ¡Gracias!